en el año de 1930 nos cuenta mi abuelo que nació lucita su hermana ella era la última hija la más pequeña la hija número 11 de aquella numerosa familia que bueno en aquellos tiempos era normal tener esa cantidad de hijos el día que nació lucita casi no la contaba decía mi abuelo pues dice que su mamá se puso remala y que aventaba chorros de sangre de entre las piernas lucita como todos los hermanos nació en manos de una partera y ésta dijo que la niña ya venía muerta y aquella labor de parto fue tan difícil que su mamá también ya se andaba muriendo pero cuando la partera vio que la niña nació y no se movía la colocó dentro de una cobija y la zangoloteó me acuerdo bien que decía mi abuelo que la partera tapaba la cara de la bebé con su boca dándole respiraciones hasta que de repente la pancita de la bebé se infló y empezó a llorar despacito lucita les dio un gran susto pero finalmente sobrevivió tiempo después cuando la niña creció lucita era una niña que no era normal había algo extraño en ella era muy rara ella no lloraba de chiquita y no parecía que había una niña pequeña en casa en comparación con sus demás hermanos que eran retechillones pero ella parecía que solamente miraba a las personas que las observaba constantemente hasta el punto que sus hermanos llegaban a sentir miedo de ella lucita no parecía una bebé tierna al contrario parecía como una señora pero en chiquita lucita siguió creciendo y mi abuelo y su familia se acostumbraron a su comportamiento ya no le sorprendía hasta que un día tuvieron una fiesta y una de las comadres de mi bisabuela juana vio que lucita hablaba perfectamente y le preguntó a mi bisabuela oye comadre cuántos años tiene tu niña y mi bisabuela le respondió que lucita apenas iba a cumplir dos años lucita sorprendía a todos porque ya podía tener una conversación a su manera con la gente la comadre de mi bisabuela se quedó sorprendida y le contó a su esposo el cual no le tomó mucha importancia y continuó bebiendo su ponche pasó el tiempo y lucita tenía ya cuatro años y lo extraño de su comportamiento seguía acentuándose en esos días murió una tía de mi bisabuela a la que velaron en su casa pues así se acostumbraba en esos tiempos aquella señora se llamaba roberta y no era del todo cercana a la familia contaba mi abuelo que casi no la conocían en realidad sin embargo por respeto a la familia su presencia era obligatoria pero ahí comenzó todo resulta que ya estando en el velorio mi abuelo y los demás estaban comiendo pan con café y él dice recordar que lucita se levantó de su silla y se dirigió hacia uno de los cuartos como si ya conociera la casa un instante después la niña salió y sacó una cajita café muy vieja y deteriorada extendió las manos y se la dio a mi bisabuela y mi bisabuela con cara de asombro no se explicaba porque su hija le daba a eso pero un momento después lucita le dijo a su madre dice la tía roberta que te la quedes que lo que hay adentro era de tu mamá y que tú deberías tenerlo mi bisabuela se sorprendió y le dijo enojada a la niña eres una escuincla chismosa no andes sacando las cosas que no son tuyas tu tía se te va a aparecer y te va a jalar los pies en la noche lucita ante el regaño de su madre empezó a llorar muy fuerte y con gritos le dijo entonces dile a la mujer que se vaya y que me deje en paz ya no quiero verla me da miedo tras aquello que mi bisabuela supuso era un berrinche ella sacó a lucita jalándola de su pelo largo hasta fuera de la casa después le dio dos chanclazos en las pompis y la castigó sentándola en el árbol que se encontraba fuera de la casa mi bisabuela sentía mucha vergüenza por lo ocurrido pero ella regresó al velorio y dejó a lucita llorando en aquel árbol mi abuelo sólo miraba desde la puerta a su hermana lucita muy triste la cual lloraba con mucho sentimiento y es que ella era una niña pequeña se veía tan indefensa y tan incomprendida mi abuelo la seguía observando y la veía ahí sentada pero de repente lucita empezó a hablar sola o con alguien que nadie podía ver lucita hacía como que renegaba como si alguien la estuviera pidiendo hacer algo que ella no quería la niña movía su cabeza y su hombro como cuando los niños no quieren que los agarren como rechazando un abrazo y después de un momento lucita agachó la cabeza y asintió como aceptando lo que aquella entidad invisible le pedía hacer así lucita entró de nuevo a la casa con cara de temerosa de que su mamá le hiciera algo se acercó a ella y con un tono de voz un tanto tímido le dijo dice mi tía roberta que no me pegues y que agarres la caja dice que adentro están los aretes que a ti te gustaban mucho y que también tiene el perfumito que una vez le tomaste sin permiso por el cual ella te pegó muy fuerte mi bisabuela entre enojada y sorprendida porque aquello era algo imposible de que lucita supiera nuevamente tomó y abrió la cajita y si ahí estaba todo lo que le dijo lucita quien terminó diciendo mamá también dice mi tía roberta que me creas porque yo nací como ella mi bisabuela comenzó a llorar y abrazó a lucita con mucho sentimiento al sentirla en sus brazos todo el dolor que sentía se fue y todos los que estaban ahí se empezaron a acercar y le agarraban la cabeza y la ropa a lucita pues comenzaron a ver a la niña como una niña milagrosa todos los presentes eran muy pobres al punto de que nadie podía darse el lujo de acudir con un médico o pagar medicamentos para curar sus males así que todos vieron a lucita como miel entre las abejas y todos comenzaron a hacerle preguntas que si veía más muertos o que si podía ver a sus familiares difuntos mi bisabuela enojada les arrebató a la niña aquello parecía haberse convertido más en un espectáculo que en un velorio así que a causa del alboroto se tuvieron que salir fuera del funeral e irse para su casa mi bisabuela por miedo a no saber cómo actuar ante esta situación le dijo a mi abuelo y a sus hermanos que no debían decirle nada a nadie porque no sería bueno llamar la atención con esas cosas y así lo hicieron pero las noticias en un pueblo tan chico vuelan como el viento y la gente comenzó a ir a casa de mi bisabuela ellos querían ver a lucita en espera de que ella los ayudara a encontrar la luz de la sanación la comenzaron pronto a ver como una niña curandera la familia de mi abuelo eran muy pobres y eran muchos además de eso mi bisabuelo se la pasaba trabajando en el campo y casi nunca lo veían pues cuando no trabajaba se la pasaba bebiendo así que no había de otra para mi bisabuela y ante la insistencia de la gente de querer ver a lucita para que los curara dejó que algunas personas visitaran a la niña la primera persona que fue era una mujer de unos 50 años ésta se acercó arrodillándose ante lucita y le dijo mi niña nomás ponme tus manitas en mi cabeza y yo sé que me curaré mi bisabuela no estaba muy de acuerdo pero al ver que la mujer le llevó un par de docenas de huevos mi bisabuela le dijo a lucita ándele mija nomás pongale las manos en la cabeza a la señora y luego te vas a jugar y así fue que la señora salió muy contenta de aquella sesión asegurando sentirse aliviada de todos sus males y afirmando el rumor de que lucita la niña curandera era una cosa real con esto inició una ola de fanatismo de las personas del pueblo quienes iban recurrentemente y le preguntaban a lucita que si ella podía curarlos o que si podía ver a sus familiares muertos y comunicarse con ellos las personas estaban fascinadas porque lucita les respondía cosas que sólo sus difuntos podían saber y porque a muchos extrañamente lograba curarlos de sus males de manera inexplicable esto acrecentó la popularidad de lucita en la localidad y la gente acudía a consultarla y a mi bisabuela le llevaban grandes cantidades de comida y un tanto de dinero también a cambio de poder tener unos minutos con lucita y conocer la voluntad de sus difuntos mi bisabuela y sus hijos estaban muy contentos con todo lo que estaban recibiendo en agradecimiento por parte de la gente y sobre todo les gustaba mucho aquello porque ya no pasaban hambres pero la noticia fue corriendo hasta llegar a los oídos de la gente rica y de poder así que estos con intereses ególatras mandaron hombres para que tomaran a lucita y la llevaran a casa de un hombre rico que también deseaba consultar así que a base de engaños estos se llevaron a lucita y a mi bisabuela a cambio le entregaron una vaca un costal de frijoles y otro de maíz también a mi bisabuela aquellas personas a cambio de que les prestaran a la niña la invitaron a pasar unos días en la hacienda de aquellos que se llevarían a lucita mi bisabuela dijo que sí solo que como condición ponía que quería llevarse a mi abuelo con ella pues también estaba chico y no había quien lo cuidara pero había algo muy raro en todo aquello pues resulta que los hombres que habían ido a recoger a lucita iban liderados por don artemio él había sido encomendado a dicha tarea por parte de su hermano y su cuñada a este matrimonio se les murió su único hijo en el extranjero y ellos querían que lucita contactara con el espíritu de aquel difunto todo para resolver si su muerte había sido un crimen o una situación normal pero sobre todo para saber dónde se encontraba su cadáver artemio como su hermano y su cuñada consultaron a la niña para saber si ella veía o sabía algo pero no se sabe que vería lucita en esa hacienda a la que fue llevada que ella empezó a llorar mucho y se sintió muy mal de inmediato pero jamás dijo nada aquello decepcionó muchísimo a los padres del difunto quienes mandaron encerrar a lucita y a mi abuelo mientras tanto las cosas se ponían muy feas en aquella casa mi bisabuela al parecer ya no estaba y había regresado a su rancho a atender una urgencia y había dejado los dos niños supuestamente en aquella hacienda a cargo de una de las criadas ella jamás se dio cuenta de que realmente los habían encerrado y es que los dueños de la hacienda y sus hombres eran malos a mi abuelo lo metieron en un cuartito que parecía más una celda y por las rendijas él veía a lucita del otro lado en otra habitación él la veía y la escuchaba llorar sin parar y vomitar mucho además mi abuelo no paraba de escuchar los gritos de los dueños de la casa que le gritaban a la niña de una forma muy fea exigiéndole que dijera lo que el fantasma del muchacho fallecido había dicho sin embargo por más que aquellos intentaban lucita se negaba a hablar aquel mismo día en la noche mi abuelo escapó de aquella habitación y fue a donde lucita dormía y la despertó para preguntarle que por qué lloraba tanto la niña respondió que había hablado con el fantasma de aquel muchacho que había muerto sin embargo este no había fallecido en el extranjero según lo que le dijo sino que su propio tío o sea se artemio lo había matado y enterrado en esa misma hacienda la razón es que de esa forma si llegasen a morir sus padres artemio pasaría a ser el heredero de las tierras y la hacienda pero aquel difunto le dijo a lucita que no debía decir nada todavía porque de lo contrario artemio la mataría junto con mi abuelo y que por esa razón cada que la niña quería hablar el muerto le estaba provocando el vómito para que así no pudiera decir una sola palabra y salvara su vida cuando artemio llegó al día siguiente se reunió junto con su hermano y su niña para consultar nuevamente a lucita y al preguntarle acerca del difunto que él mismo había matado la niña no habló pero se le llenaron los ojos de terror los padres del muchacho creyeron que todo era una farsa pero artemio supo de inmediato que la niña sabía la verdad y por esa razón es que llevó a un brujo que supuestamente haría un trabajo para asegurarse de que la niña no dijera nunca nada el brujo le dijo a artemio que cortara un puño del pelo de lucita y que le llevara también un poco de su sangre y que con esto y otros elementos él haría un embrujo para que la niña ya no pudiera hablar y así poder mantener el secreto por siempre sin dudarlo artemio le cortó un puñado de cabello después con una navaja le hizo un corte en la mano a la pequeña y después de obtener la muestra de sangre se fueron pasaron los días y lucita y mi abuelo seguían en aquella casa pues mi bisabuela se había desatendido de ellos todos esos días al poco lucita cayó en fiebre y se empezó a poner muy ronca demasiado hasta el grado que ya no pudo hablar artemio estaba feliz de lo que acababa de hacer y su hermano y su cuñada muy molestos porque habían pagado en vano y adoloridos estaban porque la muerte de su hijo había quedado sin resolver por esta razón los dueños de la hacienda ya cansados le pegaron brutalmente a lucita diciéndole que era sólo una niña mentirosa y que habían pagado mucho por ella también le mandaron decir a mi bisabuela que le quitarían todo lo que le habían regalado aquella misma noche los criados de aquella hacienda recibieron la orden de tirar a lucita y a mi abuelo y dejarlos a su suerte a las orillas del río la mañana siguiente muy temprano los encontró un anciano y los recogió los llevó a su casa donde les dio sopa caliente y los cobijó a lucita le puso unos trapos húmedos en la cabeza para bajarle la fiebre tal parece que era esa hacienda la que la tenía muy enferma porque ya estando en la casa de este buen señor lucita se recuperó muy pronto sin embargo la pequeña ya no pudo hablar lo que le hizo artemio con ayuda del brujo fue algo muy malo para que no los delataran pues la envidia y la codicia en esa familia era el pan de cada día mis bisabuelos arrepentidos cuando supieron todo lo que la niña vivió en la hacienda la escondieron con mucho miedo por mucho tiempo para que ya no se la volvieran a llevar sin embargo las cosas en un futuro se calmaron cuando se corrió la noticia que los dueños de la hacienda habían muerto en circunstancias extrañas y artemio por fin logró quedarse con la hacienda y con las tierras sólo en ese momento artemio pudo dejar en paz a lucita así que cuando lucita empezó a salir de nuevo y ya estando más grande ella conservaba sus poderes y miraba todo lo que nosotros con nuestros ojos no podemos ver sin embargo la gente ya no le consultaba por lo mismo de que la pequeña ya no podía hablar mi abuelo en ese tiempo ya estaba también más grande y ayudaba mucho en las labores del rancho él estaba por comprar unos bueyes para labrar la tierra y andaba haciendo unas tratadas con otro sujeto de las cercanías por mucho tiempo junto el dinero y tenía algunos animales los cuales le pagaron gracias a los dones de lucita así que mi abuelo ayudaba mucho a negociar las posesiones de mi bisabuelo quien ya estaba más viejo y cansado pero el muchacho con el que mi abuelo haría la tratada no iba con buenas intenciones pues tenía planeado robar a mi bisabuelo y lucita lo sabía porque ella solía tener visiones de cosas que luego se volvían realidad así que como pudo se dio entender con mis bisabuelos ella les dijo lo que estaría por pasar sin embargo estos no le creyeron del todo pero ante la insistencia de lucita mi bisabuelo al final terminó por confiar un poco por tanto le dijo a mi abuelo que él no fuera y con la incertidumbre encima mi bisabuelo tomó su pistola montó su caballo y se fue a hacer la tratada de mucho rato se escucharon unos balazos que cimbraron la tranquilidad del monte mi bisabuela que corrió a ver qué pasaba al llegar se tiró en el piso llorándole desesperadamente al cuerpo sin vida de su marido lamentablemente todo lo que lucita había dicho era verdad sus poderes eran reales y aquel hombre con quien hicieron la tratada se escapó con el dinero mi bisabuela estaba enfurecida en ella se desbordó un mar de ira que finalmente terminó descargándolo en lucita ella le gritaba a lucita que estaba maldita que no era de dios que ella pudiera ver a los muertos y predecir lo que pasaba y le repetía una y otra vez que el diablo le había poseído todo mientras la tomaba de los cabellos y la jaloneaba horriblemente mi abuelo y sus hermanos estaban viviendo el día más horrible de sus vidas mientras veían el cuerpo de su padre tirado en el terregal se habían quedado sin su padre y sin dinero pues aquel ladrón se llevó todo y veían ellos la escena triste de cómo su madre se llevó lejos del lugar a lucita para comenzar a golpearla con un palo mi abuelo al escuchar los alaridos de lucita llenos de dolor y sufrimiento y al notar que a su madre se le estaba yendo la mano con los golpes se acercó de inmediato a tratar de quitarle el palo a su madre sin embargo fue muy tarde pues la mujer le alcanzó a dar un golpe muy fuerte en la cabeza a lucita golpe que le quitaría finalmente la vida un golpe con el que la mujer creyó arrancar la supuesta maldición que padecía su hija la mujer lloraba y gritaba mientras todos los demás estaban en un luto silencioso en aquellas tierras ante la mirada de los curiosos quedarían tendidos sobre el suelo los cuerpos sin vida de mi bisabuelo y su hija lucita aquel arranque de ira le afectó mucho a mi bisabuela quien se volvió completamente loca y como era de esperarse en aquellos ranchos que se encuentran en el olvido del país no existe la justicia por lo tanto mi bisabuela jamás fue a prisión o sintió el rigor de la justicia sin embargo a mi bisabuela le esperaban también cosas terribles en las noches ella se levantaba y pegaba unos gritos muy fuertes diciendo que lucita se la quería llevar que desde el infierno su propia hija no paraba de atormentarla un día mi abuelo se despertó con los gritos de su madre y la mujer gritaba agonizante que su hija lucita vendría a llevársela incluso decía que lucita se encontraba en la habitación y contaba mi abuelo que sobre la sombra que proyectaba la puerta del cuarto se podía ver la silueta de lucita como si se ocultara en la oscuridad acechando el momento de hacerle daño a su madre todo aquello comenzó a sembrar mucho miedo en la casa pues días después mi bisabuela inexplicablemente enfermaría y dejaría de comer dejaría también de salir la mujer se puso muy pálida y muy flaca en muy pocos días los terrores en las noches para ella seguían siendo constantes y además mi abuelo y sus hermanos también contaban que lucita los asustaba que se reía de ellos en el oído y les decía cosas la última vez que lucita se hizo presente en aquella casa fue el día que mi bisabuela por fin falleció ella en su lecho de muerte platicaba en voz baja con lucita y le pedía perdón y al instante de que ella partió de este mundo ella fijó su mirada en el fantasma de lucita quien seguro vino desde el otro mundo para llevársela así el último aliento de mi bisabuela iba cargado de culpa de tristeza de dolor y desesperanza al saber que ella misma había arrebatado la vida a su propia hija y en palabras de mi abuelo lucita era un angelito que nunca nadie supo apreciar ella realmente tenía un don maravilloso y todos a su alrededor se encargaron de destruirla y se cuenta que por mucho tiempo su aroma y la sensación de que lucita estaba presente era muy constante mucho tiempo después incluso el día que murió mi abuelito estábamos todos velándolo y estaba todo muy tranquilo todos callados de repente entre toda la gente entró una niña muy extraña la pequeña traía una flor blanca en sus manos y se nos hizo tierno ver cómo fue a dejarle a mi abuelito la flor en la caja y después se fue no recuerdo haberle visto la carita pero si se veía de un aspecto diferente al resto de todos los que estábamos ahí todos preguntábamos también que de quién era esa niña pero al parecer no venía con nadie y tampoco la volvimos a ver eso fue un suceso muy extraño que nos puso a pensar que quizá mi abuelo fue recogido de este mundo al igual que su madre por el fantasma de su hermana lucita